Este ha sido el escenario en la cual las 52 cofradillas han recibido la resolución ministerial 162 de 2021 que declara la danza de los negritos de Huánuco, que se baila en honor al niño Jesús como patrimonio cultural de la nación. ¡Los aplausos! ¡Guayayco Vida! ¡Grande mi hermano, grande! ¡Ahí está! ¡Oye qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Allí está! ¡Miro! ¡Saludándote! ¡Ah! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Me debe ser! ¡Vamos! TV Noticias ¡Guándote! ¡Vamos! ¡Lenin Gos! ¡Muchas gracias a TV Perú Noticias de Huar Lula! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Frecuencia Latina! ¡Gracias Latina! ¡A todos los chicos de prensa! ¡Gracias chicos! ¡Gracias Scudiario! ¡Vamos! ¡Gracias motos! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la adquerencia del desarrollo económico. La daba y el turco. 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 ¡Gracias! 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 Gracias a los diversos medios de comunicación Que hoy Cubren las incidencias De esta importante fecha Fecha histórica ¡Ajá! Y esto es la despedida ¡Eh! 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 ¡Guantos los aplausos para el Negrito de Huánico! ¡Y los aplausos! Así vivimos El primer año El primer aniversario de la declaratoria De la danza de los Negritos de Huánico Como patrimonio cultural de nuestra nación ¡Qué bonito! ¡Ahá! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Los munditos de Huayco! Cultura y tradición, fe y devoción que desde el 24 de diciembre hasta el 19 de enero salen a nuestras calles para venerar al niño Dios y así se van despidiendo ellos la cofronía de negritos gracias Pedrito, gracias a cada uno de ustedes gracias Guayal Comida un día como hoy cuando Francisco Sagasti entregó la resolución a nuestra primera autoridad diciéndole la danza de los negritos es patrimonio cultural de la nación hecho histórico ahí están nuestros temporales ¡Gracias! 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 Y nos vamos Hacia el 24 de diciembre Y los caporales Y el aplauso para nuestros caporales Un fuerte voto de aplauso para nuestros caporales Guaya y comida Cultura y tradición La fe y la devoción Hoy en su máximo esplendor En el primer aniversario De la declaratoria de la danza de los negritos Como patrimonio cultural de la nación ¡Ajá! ¡Ajá! El abanderado Un aplauso para los abanderados Y el aplauso para los papas Nuestros negritos ¡Nuestros negritos hermanos! ¡Gol! ¡No hay o no hay? ¡Ya no hay, no hay! ¡Que se lo, que se lo, que se lo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a brindar un fuerte voto de aplauso para Balea y Camila! ¡Vamos a brindar un fuerte voto de aplauso para Balea y Camila! ¡Vamos a brindar un fuerte voto de aplauso para Balea y Camila! ¡Vieron gracias a esta importante fiesta, a esta importante actividad! ¡Y el aplauso para nuestros corochanos! ¡Ahí están los corochanos! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Vamos bailando todos! ¡Vamos bailando! ¡Qué coloreo de comisiones Huánico! ¡Vamos los gritos de Huánico! ¡Gracias Huaya y Comida! ¡Gracias! La directiva de la cofradilla de Huaya y Comida por su destacada participación y aporte en la conservación y difusión Y hoy, celebrando esta fecha tan importante que hace un año, todos los huanuqueños nos levantamos con una gran alegría en el corazón. Pese a las tristezas que pasábamos por la pandemia, esta alegría de la declaratoria nos levantó el ánimo y nuestros corazones. Por eso quiero hacer un brindis por nuestra danza de los negritos de Huánuco y también por nuestra chacta huanuqueña. ¡Viva Huánuco! ¡Salud! Agradecemos. Por este gesto y por el privilegio que tenemos todos los huanuqueños de llevar en alto el nombre de nuestra danza. Haciendo conocer a toda la región, a todo el país y a todo el mundo. La danza de los negritos, todo huanuqueño lleva en su corazón. Estamos orgullosos de serlo. Que viva nuestra danza de los negritos. Muchas gracias.